Hola muy buenas, hoy os traemos algo muy especial. Hoy vamos a realizar un unboxing de una empresa que nos llamó muchísimo la atención, Charcuterra. Una empresa que está ubicada en Jerez de la Frontera, una empresa totalmente artesanal que se abrió en el 2014 y que oye, bicheando en la web y buscando tal y cual productos procesados que fueran más naturales, más beneficiosos y que tuvieran una variedad mucho más grande, encontramos esta empresa que ya Javi llevaba un tiempo detrás de ella y hemos hablado con ellos y han tenido la bondad de cedernos una serie de productos para que lo usemos, lo integremos dentro de nuestras recetas y nosotros hemos decidido hacer primero este unboxing para que conozcáis los productos que nos han enviado, porque realmente merecen la pena. Porque verás, veganer, hay una cosa muy clara, hay que tener siempre cuidado con los productos procesados, ¿verdad Javi? Pero si luego al leer los ingredientes y al ver que realmente es una empresa artesanal, concuerda perfectamente con una dieta y una combinación de alimentos frescos, esto viene perfecto, que es precisamente lo que le ocurre a los productos de esta empresa. Así que vamos a empezar, yo os presento el producto y Javi os va a leer los ingredientes que tiene para que veáis realmente la calidad de todos estos productos. Así que mirad, vamos a empezar con el chorizo clásico vegetal. Aquí os lo enseño. El chorizo vegetal tiene los siguientes ingredientes. Proteínas de soja texturizada, copos de tef. El tef es el cereal más pequeño que existe, o sea, en esta empresa precisamente se usa bastante para hacer todo el tema embutido. Es un cereal africano y además muy nutritivo. Seguimos. Almidón de tapioca, almendra natural, el tamari, aceite de oliva virgen extra, pimentón de la vera, sal marina, semillas de lino, especias, todo procedente de la agricultura ecológica. O sea, fijaros los ingredientes que tiene este chorizo clásico vegetal. O sea, si habéis escuchado bien los ingredientes, si no le vais para atrás, es impresionante. O sea, sin conservantes y sin aditivos. O sea, estamos hablando de un paso mucho más mayor que otros muchos procesados que encontramos en los supermercados. Y esto es fruto de empresas como Charcuterra que son muy artesanales, muy artesanales, muy tradicionales. De hecho, como pone ahí, ¿verdad Javi? ¿De qué están libres? Están libres de... Están libres de gluten, de huevo, lógico, de lactosa también y de azúcares. O sea, estamos hablando que tampoco tiene azúcares añadidos y que por supuesto también es un producto que sirve para los celíacos. Impresionante. O sea, poder... y además poder probar este chorizo, que sabe a chorizo, con esta calidad, os digo yo que no lo vais a encontrar en muchos sitios. ¿Para qué podemos utilizar este chorizo? Bueno, lo primero te lo puedes comer en un bocata, ¿verdad? Eso le encanta a Javi. A mí me encanta. Luego lo podemos usar para pasta, lo podemos usar para guisos, podemos usarlo y elaborarlo para platos mucho más de alta cocina. Ya esto lo iremos, os lo iremos publicando en una serie de recetas para que veáis el potencial que tiene, que no todo, no todo es lo que nos imaginamos. También para pizzas, para lo que queráis. La alta cocina está muy bien, pero este choricito en unas lentejas... Hombre, eso por supuesto. Todos estos embutidos en nuestros potajes tradicionales. Seguimos. Luego tenemos aquí, obviamente, para la versión, porque sí es verdad que nos hemos encontrado alguna vez con algún embutido que el chorizo solamente es picante. A mí me ha pasado y me ha llegado un poco... A mí me gusta el picante, pero hasta cierto punto a Javi le gusta mucho más. A mí es pasión. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al que no le guste el chorizo picante, pues no tiene otra alternativa. Ellos han salido a diferenciar y, aparte de este chorizo, han sacado la versión picante, el chorizo de versión picante charcuterra. Por lo tanto, al que le gusta el tema más picantón, como le gusta a Javi, ya sabéis, también tenéis este tipo de chorizo. Este chorizo que tiene los mismos ingredientes que el chorizo clásico, exceptuando, como no, la gallina. Efectivamente, que es lo que le da el toque picante. Me encanta. Además, antes de ser vegano, yo el tema embutido era pasión lo que tenía. Entonces, siempre tenía yo la espinita clavada de encontrar unos buenos embutidos. Y estos son una maravilla. Pero es que eso es lo bueno. Que siendo veganos no tenemos que renunciar a nada de esto. Ni a los sabores, ni a las texturas. Seguimos. Butifarra vegetal de charcutera. Esta empresa es impresionante. Todo lo que tiene. Es genial. Es genial. ¿Eh? Eh... La butifarra. Los ingredientes que lleva son los siguientes. Cebolla. Cacahuete sin tostar. Almidón de tapioca. Harina de arroz. Aceite de oliva virgen extra. Remolacha. El tamari. Semillas de lino. Sal marina. Y especias. Otra vez con lo mismo. Fijaos que además ellos usan aceite de oliva. De oliva virgen extra. Os digo yo que no hay muchas empresas que usen este aceite. Porque es un aceite mucho más natural. Aparte de que todos sus productos son ecológicos. Pero usar este aceite es mucho más caro. ¿Eh? Pero también es mucho más beneficioso. Y luego otra cosita es también esta salsa tamari. Esta salsa tamari es muy buena. Porque la salsa tamari tiene una cantidad de aminoácidos esenciales geniales. Así que es tremendo como están conformados estos productos. Como los han pensado con este cariño. Este producto se suele usar mucho a la plancha. Haciéndolo a la plancha. Al grill. Tostándolo. Todo este tipo de elaboraciones para este producto es genial. Oye y además te voy a decir una cosa. Se acabó esto de estar como aislado en las barbacoas ¿verdad? Que vas con tus amigos algunos que comen carne. Y resulta que tú no, no, no. Algunos no. Todos comen carne. Algunos no. Algunos sí son veganos. Pero oye. Divides o te traes tu propia parrilla y te haces todo lo que tú quieras. Tus hamburguesas y todo lo que os vamos a enseñar. Así es. Seguimos. Luego un producto que a mí me encanta que es la morcilla. Pues también tenemos aquí su morcilla vegetal hecha con pistachos. Este embutido tiene algo muy especial. ¿Por qué? Porque consiguió la medalla de plata en los premios Anda Natura de 2018. Pero lo más curioso aún es que ganó el premio al mejor embutido. Pero el resto de participantes eran embutidos ibéricos. No eran vegetales. O sea, impresionante. Este producto se compone de cebolla, los copos de té de los que hemos estado hablando antes. Almidón de tapioca, pistachos sin tostar, pasas, aceite de oliva virgen extra, tamari, algarroba, semillas de lino, sal marina y especias. Ya sabéis que la morcilla se hace a partir de la sangre del cerdo y luego se le pone una serie de relleno como arroz o cereales. Pues aquí han conseguido esta esta maravilla que como dice Javi imaginaros el sabor que debe de tener y la textura tan conseguida que ha superado en un concurso andaluz a las morcillas ibéricas de carne de cerdo para colocarse en segundo lugar. Yo cuando me enteré de esto me quedé alucinado. Seguimos. Que tenemos de todo. Aquí ahora os presento el peperoni vegetal también de charcuterla. Aquí lo tenéis. Este embutido está compuesto de lenteja marrón, trigo sarraceno, almidón de tapioca, harina de arroz, tamari, aceite de oliva virgen extra, semillas de lino, sal marina, pimentón de la vera y especias. ¿Qué se puede decir del peperoni? ¿Para qué se suele usar el peperoni? Pues para una pizza. Yo esto lo he echado en farta como agua de mayo. Es algo muy clásico que se usa mucho en la cocina italiana y también en la cocina estadounidense respecto a pizzas, a como si fueran cocas o tostadas. Todo esto se usa también mucho dentro de estas cocinas y por supuesto también nosotros. Estaría bueno. Así que es un ingrediente genial como también lo podemos usar por ejemplo en un arroz con costra que ya tenemos un vídeo que ya se publicará y una serie de recetas que ya iremos también. Yo ya le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas para que veáis qué potencial tienen todos estos productos. Recordar también que muchos veganes nos lo preguntáis que todos estos productos que precisamente hoy os estamos enseñando son aptos para celíacos. Lo hemos dicho antes pero es bueno repetirlo porque muchos de vosotros preguntáis oye ¿y cómo hacer tal receta para celíacos? Pues mira todo esto que os estamos enseñando está libre de gluten, de huevo, de leche y de azúcar. Hay que porque además no solamente es el propio celíaco sino que hay gente que el gluten simplemente le sienta mal. Exactamente. Entonces es bueno saber todo esto porque es que nos lo preguntan porque obviamente para estas personas es una preocupación. Ya sabéis lo difícil que es encontrar o lo caro que es encontrar productos que estén libres de gluten. Aunque cada vez afortunadamente hay muchos más. Así que bueno seguimos con los productos. Aquí tenemos otro que son las salchichas vegetal. Esto es una maravilla. A ver léeme los ingredientes porque tengo una curiosidad tremenda. Pues mira lleva garbanzos, copos de avena sin gluten, sésamo, albidón de tapioca, tamari, aceite de oliva virgen extra, semillas de lino, sal marina y especias. Genial. O sea que tenemos como base en esta salchicha el garbanzo. Que yo voy a decir una cosa. No lo he pensado nunca. Porque el tema es curioso porque cuando vemos este tipo de embutidos y cuando hablamos de carne siempre lo peor que se nos viene a la cabeza es el seitan. Ya estamos hablando de gluten y estamos hablando de algo que nos puede sentar un poco mal a algunos. Otros no. A mi por ejemplo el gluten no me sienta mal. Pero hay gente que si le sienta mal y aparte que el seitan, repetimos mucho el seitan. Mucho seitan. El vegano repite y no es que está bueno y su textura es buena. Pero tenemos estas alternativas. Entonces fijaos lo que es totalmente una salchicha diferente a todo lo que yo por lo menos conocía respecto a tofu y a seitan. ¿Qué problema tenemos cuando hacemos una salchicha con tofu y con seitan? Pues tenemos el problema de que el sabor se viene abajo. Porque el tofu tiene poco sabor y aun cuando lo hagas ahumado es difícil conseguir el sabor de una salchicha. Algo que esta empresa ha conseguido y que por supuesto es para aplaudirles. Bien, bueno pues ahora vamos a seguir con la presentación de las hamburguesas. Las charcuburguers. Las charcuburguers. Además es curioso, me gusta el nombre. Charcuterra. La charcutería de la tierra. De los vegetales. La verdad que el nombre está bien pensado. Bien, hamburguesa vegetal de mijo y de pimientos. Ingredientes de esta hamburguesa. Mijo, pimiento, almidón de tapioca, tamari, semillas de lino, sal marina, sésamo, ajo y especias. Fijaos, el mijo. El mijo es un producto maravilloso. Tiene un sabor impresionante. Yo no sé si lo habéis probado. Yo sé que hay muchos productos que muchos veganos todavía no han probado. Que a lo mejor se han quedado simplemente en el tofu o en el seitan. Pues el mijo, ya sabéis, por ejemplo, añadido a una sopa, a un ramen, es espectacular. El mijo es un producto oriental y ya os digo yo que le tiene que dar un sabor a esta hamburguesa impresionante. Aparte de las proteínas que ya conlleva esta hamburguesa por tener, como has dicho antes, por ejemplo, el beneficio de las semillas de lino. Lino tiene una cantidad de beneficio muy, muy bueno. Y la verdad que tampoco es un producto barato como para pensar meterlo en un procesado si realmente no lo tienes bien elaborado para, digamos, hacer un producto bastante, lo más natural posible, lo más sano posible. Seguimos con otra hamburguesa que esta es de trigo sarraceno, espinacas y pasas. Aquí la tenéis. Sí, sí, los ingredientes de esta hamburguesa son el trigo sarraceno, claro está, almidón de tapioca, espinacas, pasas, cebolla, tamari, semillas de lino, sal marina, sésamo y especias. Pues es súper interesante porque el trigo sarraceno le da a esta hamburguesa un toque súper, súper especial. Oye, ¿y cómo juegas con las pasas, verdad? O sea, ¿cómo cogemos un fruto seco y lo integramos en una hamburguesa? Pues tú imagínate, a mí me encanta porque la cocina, la cocina tiene que tener distintos sabores. Ya sabéis, veganer, que eso es una cosa que yo siempre, siempre la defiendo a muerte, que es que a mí un plato monotemático no me gusta. Tiene que tener distintos toques que le den una gracia, que te diviertas al comer, que te llame y que te prenda emociones, cosas distintas. Y esta, desde luego, con la pasa le da un toque dulce que tiene que estar genial. Así que seguimos con la siguiente. Bueno, esta es algo muy especial. Es una hamburguesa vegetal de proteína de soja, obviamente, XL, o sea, extra grande. Para los que les gustan las hamburguesas de estas que son de 8 pisos y que tienen, pues aquí también la tenemos. Esta hamburguesa, antes de nada, debe decir que tiene un 20% de proteína. O sea, es una hamburguesa súper completa en lo que proteína se refiere. Los ingredientes son proteínas de soja, copos de avena sin gluten, cebolla, almidón de tapioca, tamari, aceite de oliva virgen extra, semillas de lino, sal marina y espejo. Y es que no nos cansamos de repetir los beneficios de la soja. La soja tiene una cantidad de proteínas bestial. Es muy importante en nuestra dieta y tiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos nosotros en nuestro organismo. Si esto lo unimos a todo lo que hemos dicho ya de que es una producción ecológica y lo unimos también a todo el tema artesanal, pues estamos creando un procesado que la verdad que merece la pena tomarlo porque podemos estar bastante tranquilos sobre esto. Bueno, y que hay mejor que una hamburguesa con unas patatas fritas con un poquito de esa sojanesa de esta que tú haces. Es que eso no hay quien se resista. Pues sí, la verdad es que sí. Es la verdad. Es que están muy buenas. Y además os voy a contar una anécdota y es que tengo un compañero de trabajo que desde que ha probado las que él dice que no va a dejar la carne en la vida. Y me lleva la atención porque dice, oye, estoy ya hasta nervioso porque resulta que desde que comí una hamburguesa vegetal es la que pido. O sea, cuando va a un restaurante que tiene unas hamburguesas vegetales, se pone, ya no pido la de carne, pido la vegetal porque es que me gusta más. Y digo, pues claro, pero tú qué te crees, chaval. Solamente hay que tener un poquito la mente abierta y listo, open mind. No solamente la mente abierta, es que hay que probar las cosas porque es que muchas veces hay una serie de prejuicios que no tienen sentido ninguno. Exactamente. Bueno, y por último os vamos a presentar esta sobrasada también de charcuterra. Aquí la tenéis, por aquí. Yo veo este producto y a mí lo primero que se me viene a la mente es a mi padre. Mi padre siempre le ha encantado las tostraditas por la mañana con sobrasada. Fíjate, un tío que deja bujo. Deja bujo, o sea, mi familia deja bujo. Todo esto mi familia cuando se enteró que existía esta empresa alucinó en colores. Pero bueno, os paso a leer los ingredientes de la sobrasada, ¿vale? Tomate seco, harina de arroz, almendra natural, aceite de oliva virgen extra, tamari, sal marina, pimentón de la vera y especias. Una sobrasada. ¿Qué más se puede decir de una sobrasada? Pues para una tostada, para regañar, como se le llama por aquí, a los bizcotes, bases de pizza, un producto súper completo. Y además, os voy a decir una cosa. Cuando lo escuchaba a él, un ingrediente que me ha llamado mucho la atención es el pimentón de la vera. Porque no hay mejor pimentón que el pimentón de la vera. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que antes de contactar con ellos, pues leyendo los ingredientes de todos estos productos, pues conforme iba leyendo los ingredientes digo, es que no me lo puedo creer. O sea, ¿le vas a añadir pimentón de la vera a una sobrasada? O sea, estamos hablando de que le estás añadiendo un producto de primerísima calidad. O sea, yo, en mi cocina, el pimentón de la vera no, no... El pimentón de la vera no falta. O sea, no hay... Para mí, no hay mejor pimentón que el pimentón de la vera. O sea, que realmente por eso estamos haciendo esto. Porque, es verdad, no podemos echarle la cruz a todos los procesados. Todos los procesados. Igual que en su momento hicimos el consejo, hice yo el consejo del Eura. Que es muy interesante, que está hecho por veganos y está hecho con mucho cariño. Y realmente es, yo lo veo, bastante saludable y es un producto que se puede comer varias veces en semana. Esto ocurre igual. No es cuestión de que solamente comas esto, sino que esto lo integres. Integras, puedes perfectamente, puedes tener la seguridad de que puedes integrar estos productos artesanales. Los puedes integrar, pues, con todos vuestros guisos, vuestras comidas frescas, de temporada. Y poder disfrutar de todo, que es de lo que se trata. Y ahora os vamos a presentar un último producto que ellos nos han traído con una empresa con la que colaboran. Y la verdad que me ha llamado también la atención. Que es este agua de olivo. Es un extracto que se hace con hojas de olivo. Y que se puede usar bien para cocinar o bien para tomarlo como bebida isotónica. ¿Sabéis? O sea, viene así y viene incluso así. En monodosis. Para tomarlo después de hacer ejercicio. Porque tiene también unos beneficios interesantes. Y por lo visto prepara muy bien al cuerpo después de haber hecho todo este esfuerzo. Yo. A ver. He hecho mucho esfuerzo. Es interesante. Tiene un sabor. Yo pensaba que iba a estar más fuerte, pero es un sabor interesante. La verdad. Es que algo se podrá hacer con él. Seguro que podemos hacer algo en cocina con él. También. Porque es muy curioso. Sobre todo lo que dice es. Lo que recalca es. Lo que es antioxidante. Y que por supuesto es. Es ecológico. Es orgánico. Y la marca es. Agua de olivo. Pone aquí. Así que. Bueno. Si tenéis interés por este producto. Pues ya sabéis. Agua de olivo. Buscarlo. Y. Y también. Yo. Ya os digo. No lo conozco. Pero voy a investigar sobre él. Y. También. Lo intentaré meter. Lo meteré en las recetas. Porque me parece que le puede dar un toque con lo que he probado. Con el sabor que me ha dejado en la boca. Creo que puede ser muy interesante. Así que nada veganes. Hasta aquí este unboxing de Charcuterra. Deciros. Que estos productos que os acabamos de enseñar. Se pueden pedir vía correo electrónico. Ellos todavía no tienen la tienda online preparada. Sé que están en ellos. Elmira. Tenéis que daros frisar. En la descripción del vídeo. Os dejaremos el correo electrónico. Así que nada. Ya lo que queda. Es despedirnos. Porque yo ahora me tengo que poner a cocinar. Para todos vosotros. Así que nada. Un saludo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo consejo. Adiós. 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 Adiós.